hola amigos qué tal están bienvenidos a mi canal yo soy judith y este es mi canal en mi cocina a tu plato y en esta ocasión vamos a preparar un poco de tinga de pollo a mí me gusta ponerle col a la tinga normalmente lleva solamente cebolla y pechuga pero yo lo voy a preparar con un poco de col para esto vamos a necesitar chiles chipotles chiles chipotles sal pimienta orégano y tomate frito si tienen tomate natural pues pueden poner a cocer dos tomates y van a licuarlo junto con él con el chile chipotle pero yo ya voy a utilizar tomate frito que tengo ya aquí y tortillas porque yo las voy a hacer en tostadas tostadas de tinga tengo aquí tortillas de maíz que las voy a freír para hacer un tipo nachos que son las tostadas entonces lo primero que voy a hacer voy a poner a guisar mi pechuga con un poco de sal y un trozo de cebolla para que suelte el sabor bueno y ese caldito que quede de la pechuga no lo vamos a tirar porque lo vamos a reservar para cuando hagamos la fritura de la de la col y de la cebolla entonces vamos a poner la pechuga y vamos a desmenuzar la pero recuerden no tiren el caldo vale vamos a continuar ya puse a avisar mi pechuga como ven le puse un trozo de cebolla media cebolla un ajo dos hojitas de laurel y sal vamos a poner lo que se nos dice bien bien para poderla desmenuzar y ya cuando esté hirviendo le vamos a ir quitando la espumita esa que tiene para que no nos amargue la comida la dejaremos ahí que se guise hasta que ya se suave y la vamos a desmenuzar después en lo que nuestra pechuga se está guisando vamos a picar la col y la cebolla para ir friéndola pues ahora mientras nuestra pechuga se está guisando vamos a picar nuestra col así con julianas finas más o menos así y lo mismo vamos a hacer con nuestras cebollas vamos a aplicar nuestra cola y después la cebolla y la vamos a apartar para freírla en un momento más así ya que terminamos con la cola seguimos con la cebolla también la vamos a cortar así en julianas así finito vean más o menos así y vamos a llevarlas a freír primero vamos a freír la col y después la cebolla bien pues en una cacerola que usemos vamos a poner vamos a freír la col la cebolla y vamos a poner aceite vamos a poner vamos a hacer generosos pero no tanto así más o menos porque vamos a freír la col entonces vamos a poner el aceite y vamos a ir friendo por tandas porque no nos va a caber todo en la cola aquí y no queremos que se nos queme entonces vamos a freír una parte y ya cuando esté frita que ya esté tiernita suave la sacamos y ponemos otra parte más así hasta que acabemos con la col que tenemos aquí freímos esto ya que esté tierno lo sacamos y continuamos miren como van como ven ya está poniéndose como transparente está poniéndose ya así más transparente y está un poco ya más floja más tiernita vamos a seguir listándole dándole vueltas que no se nos vaya a quemar y ya estamos dejando suavecita ahora que termine de freírla les digo como debe de quedar pues como ven vean así quedó ya está tiernita ya está como si estuviera caramelizada y si se dan cuenta de todo lo que había puesto se nos ha reducido a la mitad se dan cuenta porque ya soltó el agua ya se caramelizó ya se puso blandita y se nos redujo a la mitad pues ahora vamos a sacar esta y vamos a poner la cebolla y vamos a hacer lo mismo bien pues ya nuestra pechuga ya quedó lista y como nosotros necesitamos que la pechuga esté desmenuzada o bien puedes desmenuzarla tú con las manos así una por una o te voy a dar un tip que yo hago yo soy mucho de si puedes adelantar si puedes ahorrar tiempo y si puedes tener listas las cosas para mí mucho mejor y si puedes ahorrar tiempo te doy este tip si tienes en tu casa una batidora como esta o batidor de mano no sé como le llaman allá allá en México es batidora aquí batidor de mano no sé vas a ponerla con tu pechuga que aún está un poco tibia vamos a ponerla y así vamos a desmenuzar la pechuga pues como se dieron cuenta al menos de un minuto dos minutos como mucho ya quedó lista nuestra pechuga desmenuzada ese es un tip que yo aprendí por ahí y así la desmenuzo te queda igual desmenuzada finita y no necesitas estar todo el tiempo ahí y si tienes prisa pues con más razón ya la tenemos lista ahora vamos a licuar todos nuestros ingredientes para nuestro puré de tomate nuestro tomate frito los chiles chipotles y las especias pues nuestro pollo que ya picamos ya tenemos la cebolla y la col bien frita vamos a ponerle el pollo este lo vamos a mezclar con nuestra col y la cebolla que tenemos aquí para que se vayan integrando cogiendo el sabor y ahora le echaremos la salsa vamos a mezclarlo bien, bien, bien y continuamos con lo demás pues se acuerdan que les dije que no tiraran el agua de la pechuga porque la íbamos a necesitar pues yo he puesto aquí más o menos una taza de caldo de la pechuga y tengo mi tomate ya frito como les dije antes si ustedes pueden y quieren hacer y poner a guisar tomate, cebolla, ajo lo pueden hacer y después triturarlo, guisarlo con el caldo de pollo si quieren que quede así más casero, más natural pero como yo ya tengo tomate frito pues no necesito hacerlo ya se lo pongo directamente al caldo al caldo le vamos a poner también yo le voy a poner dos cucharadas de esas del café dos cucharadas de orégano como a nosotros si nos gusta mucho el chile chipotle yo le voy a poner unas tres chiles si no te gusta mucho el picante pues no le pongas, no le pongas tanto porque te va a picar así que ponle a tu gusto a mí me da mucha risa cuando yo les digo aquí a los canarios que voy a preparar tinga de pollo se ríen un montón cuando dicen ¿vas a preparar qué? porque aquí en Canarias la palabra tinga se confunde con otra palabra que es obscena entonces se ríen mucho los canarios cuando escuchan esto pues ya cuando tenemos esto lo vamos a triturar y lo vamos a moler muy 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 finito para después echárselo a nuestra a nuestra verdura, a nuestro pollo bien pues ya tenemos nuestra salsita que licuamos ahora y se la vamos a poner a nuestro pollo con nuestra cola la vamos a mezclar como esto está todavía espeso vamos a ponerle un poco de caldo a nuestro bote donde hicimos la salsa y vamos a ponerle un poco más y se lo vamos a poner ahí vamos a mezclarle y vamos viendo si le falta agua esta se la pueden comer a nosotros nos encanta mucho comérnoslas con tostadas pero también te la puedes comer con fajitas hacerte unos burritos de tinga aquí les gusta mucho con burritos pero nosotros como estamos haciendo comida mexicana nos las vamos a comer con tortitas perdón con tostadas de tortillas que las voy a hacer ahora para que vean como va a quedar le voy a poner un poquito de líquido nada más porque está un poquito espesa aún ahora sí huele muy muy rico huele a ese saborcito como del chipotle que así como ahumado huele muy muy rico ahora lo vamos a dejar que hierva cuando ya suelte el hervor y empiece a hervir lo vamos a dejar que coja hervor unos 10-15 minutitos más y lo apagamos así es como nos va quedando nuestra tinga de pollo pues ya nuestra tinga ya está ya solamente la estoy rectificando el sabor de la sal le puse sal ahora y ya solamente estoy rectificando que quede bien y ya quedó lista nuestra tinga ahora haré las tostadas las serviré en tostadas para que vean como como nos las comemos nosotros pero como les digo a ustedes si les gusta con tortitas de harina tortillas de harina se llaman pero aquí le llaman tortitas o fajitas de pollo fajitas de pollo no las fajitas que utilizan para el pollo para las fajitas a las tortillas de harina muchos se las comen así pero yo me las voy a comer con las tostaditas ahora preparo una y les digo como me ha quedado pues aquí tengo yo mis tortillas de maíz y las voy a poner a freír para hacer mis tostadas recuerden esas tortillas se las compro a Miguel y no es propaganda pero es que son las tortillas más ricas que he comido aquí en la isla son caseras hechas a mano los mexicanos que quieren que quieran sentir el sabor mexicano estas tortillas se las recomiendo muchísimo pues yo estoy haciendo mis tostaditas las ponemos aquí en el aceite caliente y cuando las saquemos solamente le ponemos un poco un pelín de sal por encima y las dejamos escurrir para quitarles el exceso de aceite en unas servilletas absorbente de papel y listo pues como ven yo ya estoy con mis tostaditas le ponemos una pizca de sal solamente y miren como pueden ver quedaron super crocantes super crujientes muy muy buenas ahora vamos a servir una tostadita con la tinga para que vean como queda pues yo ya estoy haciendo aquí unas tostaditas de tinga huele muy rico quedó muy muy rica quedó como digo yo pica rico ahora las voy a decorar con un poco y se las digo como quedaron ya pues así es como me quedaron las pueden servir a su gusto yo puse unas con un poco de crema o nata y aguacate otra solamente con aguacate y están delicioso ya la probé y quedó super rica háganla y díganme como como les quedó a ustedes hagan las tostaditas no tiene nada de trabajo yo siempre les trato de dar las recetas lo más fácil lo más rápido lo más práctico pensando en que o somos mujeres que trabajamos o tenemos niños o queremos hacer las cosas rápido y ya está pues espero que les guste espero que lo disfruten y recuerden suscribirse a mi canal no sean malitos ya llevo 75 recuerden suscribirse a mi canal darle like a mi página compartir mis videos para que así las personas puedan seguir disfrutando de mis recetas y díganme en los comentarios si les gusta que les gustaría que hiciera coméntenme coméntenme que les parecen mis recetas pues espero que les guste y háganlo vale y nos vemos en el siguiente video bye bye un saludo